En el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, Ojo Público ha detectado que un grupo de mineros informales fallecidos permanecen como declarantes de producción de oro en este registro. Según el informe, seis mineros fallecidos que operaban en regiones como Arequipa, Ica, Puno y Cusco declararon una producción conjunta de más de 540.000 kilos de oro. Estos mineros, aunque han muerto, figuran en el sistema como activos productores de oro. Uno de estos casos es el de Justino Luque Choquehuanca, un minero de Puno que falleció en abril de 2022. Sin embargo, aparece declarando 12.000 kilos de oro producidos entre 2022 y 2023, después de su muerte. Otro caso es el de Florencia Marta Martínez Palomino, fallecida en agosto de 2022, quien declaró 490.000 kilos de oro en el mismo periodo. Estas irregularidades reflejan fallas en el sistema que debería formalizar la minería en el país. Además, empresas vinculadas a personas investigadas por rabado de activos, como los hermanos Siucho Neira y los Muley, permanecen en el reinfo. Frente a estos hechos, el Ministerio de Energía y Minas no ha dado explicaciones detalladas sobre la falta de actualización de los datos que maneja. ¿Te parece importante esta información? No te olvides de compartirla y visita ojo-publico.com para leer el reportaje completo. ¡Gracias!